Acerca de los músicos que pueden encontrar en cada libro, mirá, el proceso de selección ha sido la verdad que sumamente arduo y en extremo desafiante, porque intenté ser lo más justo y más abarcativo posible en abordar la mayor cantidad de bandas y la mayor cantidad de músicos, shows y discos y canciones. Evidentemente el recorte de alguna manera en algún momento se acota y van a quedar nombres afuera, pero intenté ser lo más democrático en cuanto a llevar al sentido que tienen ambos libros en ser un abordaje cronológico y homogéneo sobre cada década y cada etapa y época específica que atraviesa el rock. De manera que por ejemplo, en el libro de rock internacional se podrán encontrar con las grandes bandas que surgieron al amanecer del fenómeno rock a comienzos de los años 60, como The Beatles, como Rolling Stones, como Cream, como The Who, un poquito más adelante en el tiempo, Led Zeppelin, The Doors, un poquito más allá, entrando en los años 70, Ramones, Queen, Iron Maiden, Black Sabbath, luego bandas de los 80 que abordan el libro, bueno, emblemas como Aerosmith, como Guns N' Roses, llegando hasta los años 90 y la depresión de grandes bandas, inclusive con una importante fanbase acá en Argentina, como Metallica, como Nirubana, luego la transición, la gran bisagra, al rock moderno, a la reformulación del canon, el rock contemporáneo, con bandas como News, por ejemplo, como You Tube, como Marilyn Manson, y bueno, por supuesto, atravesado por grandes íconos, no solamente bandas, sino grandes nombres solistas, ¿no?, que han conformado, digamos, de este mapa cronológico del rock internacional, que muchos de esos siguen activos hasta hoy, ¿no?, grandes leyendas, grandes monumentos, a los cuales nunca debemos dejar honrar, por ejemplo, Bob Dylan, por ejemplo, Paul McCartney, son figuras que están abordadas en el libro, Elton John, bueno, hay tantas otras más, David Bowie, hay nombres propios con con mucha pertenencia, con mucha pertenencia, y que inclusive exceden quizás el canon rock, hay algunas figuras también del blues, del jazz, porque lo que tienen los libros también es que van trazando nexos con otras artes, digamos, en donde el rock atraviesa como fenómeno cultural, como son el cine, la literatura, la fotografía, también hay lugar para todo eso. Y no me quiero olvidar tampoco del estandarte del rock hispano a nivel internacional, que han tenido un gran impacto cantando rock en nuestro idioma a nivel internacional, y llegando a mercados anglocejones, como por ejemplo Enrique Búnguri, o por ejemplo, el impacto que tuvo en nuestro territorio una personalidad como Joaquín Sabina, que si bien no se lo puede considerar dentro del canon formal rock, lo que hace Sabina es apropiar el canon rock para llevarlo a la canción de autor, ¿sí? Y en el plano nacional, bueno, el viaje es igual de estimulante, y es una aventura sumamente emocionante, por lo que me atraviesa trazar la trayectoria de los grandes nombres que son indivisibles a mi vida y a mi historia de amor con el rock. Les debe pasar a muchos de los melómanos, también fanas del rock nacional, que puedan llegar a leer estas páginas. Hablar, por ejemplo, de la importancia de la primera generación en nuestro rock. Lo importante que fue un Luis Alberto Mineta, un Charlie García, un Lito Nevia, apropiando el invento en inglés y adaptándolo a la a la idiosincrasia argentina, de cantar, contar, tocar y componer en nuestro idioma, ¿no? Y pronunciarse y ser esa voz de una generación y esa toma de mando y esa lucha por la libertad en tiempos muy complicados, con nuestras libertades individuales, personales, como ciudadanos, como país, con procesos democráticos interruptidos por golpes dictatoriales, cercenaban nuestra libertad de expresión. De esa manera, el rock se convierte en un fenómeno que excede, como te comentaba hace un momento, el mero impacto musical para convertirse en un instrumento de fuerte toma de conciencia social. De manera que hablar de estos músicos es hablar de grandes leyendas que fueron iluminando un camino bastante asiado, con su valentía, con su creatividad, con su sentido artístico, con su sensibilidad poética. Así que lo que intento es sumergirme en la esencia, en el ADN de estos grandes artistas, de estos grandes monumentos, a los cuales les debemos absolutamente todo. Nos llamamos el rock y la música. La primera generación, ya te nombré tres estandartes fundamentales, a los que podríamos sumar a otros emblemas, en la concepción singular de que cada uno de sus tubos sobre el rock, como por ejemplo incluso Larry, como por ejemplo Paco, como Miguel Abuelo. Grandes bandas de los años 60 y 70 en nuestro país, como Bob Stave, como Manal, por ejemplo, como Almendra, como Testado Rabioso. Y después, todo lo que es la segunda generación al convenimiento de la democracia, la segunda generación de los 80, con los grandes músicos y las grandes escarlas que se calzaron con total hidalguía y orgullo. Las ropas que portaron los pioneros de los 60, me refiero a personalidades fundamentales, tan brillantes como Fito Páez, como Gustavo Cerati, como Montes Calamaro, como Pedro Osnar, como David Legón. Esos fueron los emblemas del movimiento del rock nacional que surgía muy fuertemente con Aires de Libertad en los 80 y esas trayectorias también intento plasmar los libros. Llegando hasta hoy, por supuesto, porque los libros tienen una mirada contemporánea y ver cómo dialogan estas grandes leyendas, muchas de ellas todavía entre nosotros, afortunadamente componiendo y recalándonos músicas con fenómenos del rock contemporáneo, como por ejemplo, la brillante trayectoria que ha podido llevar a cabo de dos detrás a esta parte, una artista que admiro en lo personal, como Dizando Aristini. Así que estos son algunos de los artistas que van tramando el entramado de ambos libros y que le dan vida con sus músicas, su poesía y su fuerte pertenencia. ¡Gracias!